Yo ya soy productor, ya produjo una película, ya estudié producción, conozco de presupuestos, conozco de equipos. Después de ver, no solo esta producción, sino las que hace Teleamazonas, digo la pena, hacen maravillas, o sea, hay que quitar el sombrero. Hay otros dos canales con los que estuve por trabajar que no se concretó, que te puedo decir que lo único que hay que cambiar es el factor humano. Hay que meter gente como la gente que está trabajando en Teleamazonas, gente que se arriesga, gente que es apasionada, gente que está preparada. Aquí hay muchísimo talento. Tú sigues metiendo a los tres, cuatro manes que dicen, no, no, gastemos tres dólares aquí y acá y vámonos. Invierte, habla con las marcas, tengo una buena relación, haz el esfuerzo de traerme, o sea, para traerme a mí. Estuvieron negociando semanas, estuvieron, o sea, vamos a hacer el esfuerzo. Si no se da, no se da, pero vamos a intentar. O sea, y así, o sea, ¿por qué crees que Roberto Manrique no trabaja en Ecuador? Roberto fue el primero en salir, el primero en experimentar esto. ¿Por qué crees que no regresa a trabajar? Porque sabe que tristemente las producciones no están al nivel, que la gente no va más allá, o sea, no se esfuerzan. Los gringos lo tienen clarísimo, run the extra mile. Corre la milla extra, el kilómetro extra, sácate la madre un poquito más. Y ese poquito más da resultados, el trabajo duro paga. Es así de sencillo. Oye, yo conozco más gente talentosa aquí. Aquí en México. Te lo juro. Imagínate. Y he trabajado con ellos. Gente que tristemente no tiene ni la mitad de la preparación, ni la mitad de lo que tienen las personas que están ahorita escribiendo y produciendo para Netflix en Latinoamérica. Ni cerca. Y estos manes tienen más talento. Mucho más talento, mucha más pasión. Tristemente no es la preparación. Entonces creo que son muchos factores, pero yo creo que es que en Teleamazonas está clarísimo la gente que está manejando ese canal. Mis respetos, porque lo hacen bien. En otros canales tristemente no. Creen que el chisme o gritar en cámara va a mantener a la gente conectada y no. Masterchef no es un show de chisme. Masterchef es un show prestigioso en el que hicieron las cosas bien. ¿Verdad que sí? Oye, pasemos a lo que nos decías ahora. Tu faceta de productor. Porque vienes grabando una película súper top, que nadie sabe cómo te metiste a la casa de los presidentes de México. Cuéntame cómo ha sido esta faceta de la producción audiovisual en tu vida. Llevo casi 12 años de carrera. En esos 12 años estuve 7 y medio, casi 8 en México. Hice muchísimos amigos, muchísimos contactos. Y levantar una película como la que escribí yo, te cuesta, presupuesto real, 2.4 millones de dólares. No hay chance, no lo levantas. Si no tienes a Paramount Pictures, no tienes a una OTT o a Netflix o a alguien grande detrás, no lo levantas. Es muchísimo dinero. Y dije, voy a pedir favores. Le dije al productor asociado conmigo, Edgar Pavia, dije, hazme una lista de todas las cosas que tú crees que yo puedo conseguir. Carros, hablo con las marcas, me dan carros, lujo, baratos. Mansiones, tengo un montón de amigos que tienen mansiones. Entonces, ¿qué necesitas? Que hable con alguien para permisos de locación. Yo hablo así. Y bajamos el presupuesto muchísimo, muchísimo. Claro, todo prestado. Entonces, oye, ¿qué fue? La gente se portó muy bien conmigo. Y puse yo una parte del dinero. Tiene un dinero ahí. Dijo, ¿sabes qué? Este dinero, vamos. Yo me iba a ir a México. En vez de cambiar la ola, les digo, lo invierto en mi película. Y me regaló la película. Hablé con otro impresionista. Invirtió también. Y empezamos a grabar. Y estábamos detrás del castillo de Chapultepec. Que es lo que yo quería hacer. Y sale la opción de grabar en Los Pinos también. Porque esa es la casa de los presidentes. O sea, como toda esta mística. Y le digo a Edgar, Edgar, ¿te gustan Los Pinos? Y me dicen, Los Pinos tienen mucho más de lo que necesitamos para la historia de la película. Y yo, pues, hagamos la llamada. Empecé a llamar. Me dicen, pueden venir. ¿Ok? Pero tienen tres horitas. Tres horitas no haces nada. Este. Y yo ya como soy, como buen vayaco. Buen vayaco. Llegamos. Lo primero es, me dice Pana de seguridad. Que sí, para qué quieren hacer algo así. Ahorita pedimos comida. Nada, nada, nada. Y ya faltan 40 minutos. Dice, chuta, mi pana, no podemos venir mañana. ¿Sabes? Ya no hay más permiso. Y justo la escena era de noche. No sabían, porque no teníamos permiso para grabar de noche. Y tampoco la escena que íbamos a grabar ahí. Que una escena que, a ver, si se mete el protagonista y la protagonista a una casa de presidentes, ¿qué crees que van a hacer en la noche? ¿Qué crees que van a hacer? No me digas. Nada más piénsalo. Ustedes en su casa también ya lo pensaron. Ya todos lo pensamos. Obviamente eso no dijimos qué íbamos a hacer. Pero ya está. Ya está. Entonces grabamos toda la parte de la huida que nos persiguen los policías y todo saliendo. La parte que nos metemos. Y ya después la parte del romance. A la épica. A resolver en el momento. A no estresarse. Dices, chuta, hay un problema. Ahorita vemos, ahorita vemos. Y así. Así la hicimos. Así la hicimos. En los pinos. Es como meterte en garón de led. Me encanta el consejo de Danilo. Es preferible pedir perdón que permiso. 100%. Claro, claro. Y no pides perdón de, ay, lo siento mucho. Ya, loco. No, no pasó nada. O sea, porque si no, es como cuando dices, mira, todo está en el enfoque que tú le das a tus palabras. Completamente. Hay una gran diferencia en que yo diga, oye, perdón, chica, llegué tarde. A que yo te diga, oye, muchas gracias por esperar. Empecemos. Es totalmente diferente. Estoy agradeciendo por hacer exactamente lo mismo que yo pedíte una disculpa por haber hecho exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, está en todo cómo tú hables. Al final del día es eso. Somos energía también a través de lo que hablamos. Oye, y has tenido la oportunidad de hablar no solo a pocas personas y no solo a través de una pantalla, a través de unos papeles, sino también de presentar eventos. ¿Y cómo es que Danilo Carrera llega a presentar los Latin Billboard? No iba a ser yo el presentador. No. No iba a ser yo el presentador. Iba a ser alguien más. Y me invitan a mí a presentar con Paris Hilton. Y vamos a presentar solo un premio, Paris Hilton y yo. O sea, a ver, espérate. Es verdad, espérate. Cuento así como... Soltan nomás los nombres como que fuera. Ah, es que me va a presentar con el Carlos de alguna cosa. Paris Hilton. O sea, un premio, Paris Hilton. Sí, Paris Hilton, un premio a Karol G. Ya. Un reconocimiento a Karol G por la labor social que hace Karol G en Latinoamérica. Esto es chisme, esto es chisme. Antes ya le habías visto a Paris Hilton. Hemos estado en mismos eventos, pero saludados nunca. O sea, yo conocía a su PR y todo, pero juntos. O sea, así de, hola, Paris, ¿cómo estás, guapa? Todo bien, no. No, no. Era la primera vez. Ya, ok. Llega y ibas a presentar un premio. Voy a presentar un premio, los dos. Y ya estaba todo listo. Yo iba a viajar a Miami, presentaba el premio y me regresaba. Y una semana antes, Eric, una semana antes fue, ¿no? Una semana antes me llaman. Danilo, te tenemos una buena... O sea, los manes, claro, manipulándote porque decían, este man es capaz y dice que no. Tengo una súper buena noticia, lo que te conviene muchísimo. ¿Tú crees que te interesaría, sabes, ser presentador de los billboards? Yo, no, pues ya voy a presentar. Tengo un premio, ¿no? No, no, no. Voy a presentar todo el show. Y hago así de... Claro, hay que ver fechas con eso, pero sí, sí. ¿Cuándo son los ensayos? Tendrías que venir a Miami mañana. Yo, sí. Sí se puede. Bueno, está bien. Déjame cambiar un par de cosas que tengo. Y claro, yo voy... Sí, sí. Si no es mañana, igual pasado. Pero vamos viendo, vamos viendo. Ahorita me organizo y hablo con el equipo para hacer todo. No, perfecto. No, Danilo, muchas gracias. La verdad es que es algo que nos suma a todos tenerte aquí. Yo, sí, sí, sí. Ahorita hablamos, no te preocupes. Yo así, mami. Me acaban de llamar para presentar los billboards. Así, así. También llamé a Eric. Eric, nos vamos a Miami. Ya llego a Miami. Me presentan con todo el equipo, que ya conocía a muchos. Ya había presentado yo antes Premios Juventud. Y los productores del show son los mismos, aunque son para cadenas diferentes. Estoy con Jackie Bracamonte, que la conozco hace muchos años. Presentamos, hacemos el ensayo, todo. Y después, pues, llegan todos los artistas. O sea, estuvimos con Bad Bunny, con Karol G en los ensayos, con Peso Pluma, con Fuerza Régida, Grupo Frontera, este, Tini.